Cuando yo me fui 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 Música Cuando yo llegué, todos me lavaban la mano Decían estar bien normal, aquí andamos trabajando Cuando yo llegué, todos me lavaban la mano Decían estar bien normal, aquí andamos trabajando Y el que me ayudó, fue el amigo Aquino Cruz Y yo le doy las gracias porque llegué con salud Y el que me ayudó, fue el amigo Aquino Cruz Y yo le doy las gracias porque llegué con salud Música 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 Música